Hola a todos, espero que estén muy bien Oigan que anda con lo del apagón de ayer Que se fue la luz En casi todo el país Estuvo cañón Cañón, cañón Ahorita vengo a revisar animales Y pues ayer en la noche Alcancé a venir A hacer ejercicio y todo eso Y pues el timer de aquí De los dragones barbús se había incluso desprogramado No sé por qué Si por el tiempo que no hubo luz Se supone que con esto no hay problema Ayer lo tuve que resetear y todo Para volverlo a poner Pero el que se me olvidó Volver a arreglar Es el de los varanos porque el de ellos Al ser Este manual No es digital como nosotros Hay que estarle Dando vuelta cada que se va la luz Para que Se ponga el corriente Con la hora que es entonces vamos a modificarlo Ahorita obviamente ya está Todo prendido Pero Está atrasado Por una hora Por la hora Que se fue la luz Entonces vamos a checar Son las 10.38 Y aquí esta cosa Tiene que marcar Una hora menos No marca que son las Nueve y media Entonces son 10 Ahí está 10.38 Listo Ya está prendido Obviamente los Mega Ray Están apagados Recordarán que estos Estos focos Al tener un balastro Se apagan Automáticamente Y hasta que no se Se enfríen Vuelven a prender Lo mismo acá Este de chiquito También se apagó Lo cual es una gran ventaja Porque si se llega Y la luz Y todo eso Y así caliente Se vuelve a prender Este se vuelve Un Un problema Porque es por eso Que luego muchos focos Se funden Porque al estar calientes Y luego luego Volverse a prender Se friegan Los Como las resistencias Y por eso Se terminan fundiendo Entonces Ahorita hasta que se enfríe Que agarre cierta temperatura Vuelve a prender Ok Ya todo quedó Perfecto Al rato tenemos que regresar A dar de comer A los carnívoros Prepararles conejo O rata Y vamos a ver Que les doy Pero ahorita ya me tengo que ir Porque una tía Cada semana Viene una tía distinta Cuidar a mis abuelitos Ahorita viene una tía Y me dijo Que si por favor Podía traer su camioneta Aquí con mis animales Y le dije que sí Que sin ningún problema El problema es que se activó La alarma Y no se la puede desactivar Tuve que desconectar La batería Para verse así Pero no Entonces vamos a ver Si ahorita deja de sonar La alarma Si no Se la voy a tener que llevar A un eléctrico A que se la desactiven Miren lo que me dio El buen Alex De regalo de navidad Muchas gracias viejón De nada Te agradezco Está bien chido Vamos a ponerlo acá En la colección Ay merengues Fuck No Es esta fucking alarma Ya me habían dicho Mis tíos Que es una porquería Porque vean los controles No sirve No sirve Fuck Ya se lo traje a mi tío El master De masters Betos garage Y ya Se la puedo quitar Por suerte Vámonos La madre Quedó bien tosco ¿Hace cuánto lo terminaste? Apenas el domingo Lo saqué No manches Está bien chido Listo Pues ya le entregué Tuve una aventura Con esa camioneta Lo inventen Justamente Ya antes de llegar Se apagó No traía gasolina No traía gasolina La camioneta Ya me tuvo que Empujar un policía De suerte Volvió a aprender Alcancé a llegar Y pues ya la dejé ahí Con Con mi tía Ya le iba a pedir A uno de mis primos Que le lleve gasolina Pero Puras de aventuras Con esa camioneta Y siempre que traes prisa Así es Siempre hay aventura Siempre pasa algo Porque Yo tenía que estar Con Didi Mi esposa A las 10 de la mañana Para irnos a galerías A Pachuca A comprar Todo lo que necesitamos Para el 31 Son Cuarto para las 12 Se había perdido Un buen de tiempo No Obviamente ahorita Didi me va a odiar No me va a hablar Y va a estar de cara Pero El ánimo Que hacemos Entonces vamos rápido A Pachuca Para comprar unas cosas Listo mis amigos Pues ya fuimos A hacer las compras Ya quedó todo resuelto Y pues Se nos acabó el año Mis amigos Un año más No puedo creerlo Que este año Se haya pasado tan rápido Fue un año No muy bueno para muchos Bueno para otros Desafortunado para otros Para mí Personalmente Fue un año Muy bueno Nos hicimos De una casa nueva Una casa únicamente Para los animales Nos hicimos de nuevos animales Como el buen Rosco Lilith Maléfica Teniente Dan Bubba El macho de los Tegus Los barbuditos Pitones Bola Berserker Se nos unieron Muchísimos animales Se nos fueron algunos Como Evil Can Evil Llegamos a los 500 mil Suscriptores Hicimos una colaboración Con BERT Este año para mí Fue un año muy productivo Fue un año En el cual el canal Ha crecido bastante Todavía falta mucho Por crecer Cada vez somos más Ya vamos a comenzar Con las mejoras De hecho El video de mañana Va a ser de la mejora Ya comenzamos con el Encierro de Blue Ya vamos a comenzar A modificar El closet Para ya meterlo ahí Entonces vamos a ir De poco a poco Haciendo las mejoras Para que esto vaya Viéndose mejor Vale Entonces Ya para acabar el año Ya para irnos A disfrutar De la cena De la familia Que todos ustedes Espero que pasen Una excelente noche Pero pues aún Aquí tenemos Bastante trabajo Hay que dar de comer Les digo Es muy rutina Lo que ustedes quieran Pero es lo que Se tiene que hacer Que le vamos a hacer Así que Voy a sacar rata Al día de ayer Este Llave Picó verdura Dejó a todos Los servívoros Bien servidos Nada más Hay que darle Comer a los carnívoros Percer Que rosco chimuelo Comió bastante bien El otro día Que le dimos Un buen cacho De conejo Así que no le vamos A dar hasta el sábado Loki Rocco Vamos a simplemente Descongelar rata Lilith Vamos a ver Si también ella quiere Vamos a dejar Un poco de rata Descongelando En lo que Yo voy a facturar Porque hoy es Último día Y tengo que facturar Todos mis recibos De gasolina Así que vamos a Descongelar esto En lo que regreso Ok Pues voy a alimentar A mis animales Ya para terminar Les voy a dejar Una sección De pues Tomas épicas Aquí alimentando Los animales Y Les voy a dejar Una sección De lo mejor Que pasó Este año En las exóticas Así que Disfrútenlo mucho Yo por mi parte Como les prometí Hoy es jueves Dos de enero Comenzamos La mudanza Donde nos vamos A traer A los A los bichos Bueno pues Ya está todo Aquí Peces Tortugas Tegus Entonces aquí están Los nuevos integrantes Los nuevos integrantes Pues mis amigos No hay nada más Que decir Más que mil gracias De verdad Mil gracias A todos Por su apoyo Por su cariño Por su afecto Por su fidelidad Por el apoyo Por todo De verdad Son tres años Que llevamos con el canal Hay mucha gente Nueva Muchas gracias Por unirse Hay mucha gente Que viene desde que iniciamos Mil gracias Por seguir aquí De verdad Les agradezco muchísimo Ya saben que El canal No sería nada Sin ustedes Sin su apoyo Entonces todo esto Ha sido gracias a ustedes De verdad Infinitas gracias Nos vemos el próximo año Con más contenido Más cosas Más diversión Espero traerles Mejor contenido Cada vez me esfuerzo Por ver Que nuevas cosas Hacemos Lo que vamos a hacer Iniciando es Mejorar ya los encierros Vamos a hacer Muchas mejoras El primero va a ser El blue Después nos vamos Con los varanos Después hay que Mejorarle aquí La jaula De las iguanas Que la malla Ya se está oxidando Entonces ya se está rompiendo Vamos a cerrarlo bien Completamente con madera Los racks O sea Se vienen muchas mejoras Se viene mucho aprendizaje Se vienen más entrevistas Este año Como les dije Fue muy bueno Para mí El canal creció Pero aún así Yo quería hacer más cosas Esperamos que el próximo año Nos permita Realizarlas Que serían viajes Este Por ahí les había comentado Que me gustaría ir Una vez al mes A un estado Distinto Y en ese estado Aprovechar y hacer La mayor cantidad De entrevistas posible A criadores A distribuidoras Para que cada Cada estado O cada persona Que quiera Comprar un animal De cada estado Sepa con quien compra Porque muchos Soy de Reynosa A quien le compro Entonces que sepan A quien comprarle Que sea de ahí Por la zona Para que Este Pues se les facilite La compra Porque muchas veces No hay problemas Con el envío Y todo eso Entonces para que sepan A que personas Comprarle Así que esperemos Que el próximo año Se permita Todo esto De la cuarentena Nos permite El poder salir Pero siempre Con nuestras respectivas Normas de seguridad Así que Mis amigos Feliz año Les mando un fuerte abrazo De corazón De verdad Mil mil gracias Los quiero un chingo Los quiero muchísimo Espero que hayan pasado Una excelente noche Un gran 31 de diciembre Y que este primero Primero de enero Lo empiecen con toda la energía Y con toda la actitud ¿Vale? Lo mejor por ustedes Feliz año Los amo Mis asadores Y No me puedo despedir Sin antes Mostrarles esto Esto Es un regalo Quería hacer un video Pero la verdad Es que luego Se me van las ideas O se me va La onda Y ya no termina el video Así que se los quería enseñar No quería terminar este año Sin enseñárselos Esta es una canción Que me hizo Un seguidor Un fan De verdad viejo Muchísimas gracias Por la canción Me encantó Espero que les guste Así que terminamos el año Con esta canción Disfrútenla mucho Bendiciones Los quiero Bye Que onda amigos Bienvenidos a Zarexotic Rodeado de reptiles Esto no es solo un hobby Es una vida entera Pregúntale a cualquiera Encontra la manera Para que tu entiendas Que debes de cuidarlos Y no maltratarlos Son pequeños seres Y no un simple regalo Ya medio millón Y hasta Alberto lo sabe Asador o exótico Permíteme que te lo aclare Tomador de bestias Carismático Es él Siempre hay mucha mierda Que le tiran los haters Solo se le resbala Y sigue pa' adelante La vida hace de ser el rey Y no hay quien lo pare Desde un rancho A una casa Y luego el espectario Nombre a otra persona Que tenga igual Asensuario Siempre hay humildad Pero si quieres criticar Primero escribe un libro Para que puedas hablar Blah, blah, blah Se escucha por ahí Al pequeño chimuelín Que se quiere salir Tal vez lo aprendió de Loki El escapista Si aprecias tu vida No busques la mordida El pequeño rosco Chiquito pero picoso Aquí cada animal Puede causar un destrozo Pregúntale al llave Hasta lo muerden las fogonas No olvidemos a los gecos Que nunca pasan de moda Tombo la red Y kiguanas Y hasta varanos Cocodrilo Caimante Y que coslo parro A cualquier animal Aquí se le respeta Desde la tarántula Hasta la tortuga Más vieja No dejes de lado Al hermoso vaquerín A donde sea que vaya Él siempre estará ahí En moto, camioneta Incluso a caballo Ese David Azad Con cualquiera Tiene callo Asesino de moscas Profesional Si viene Charlie Rock Siempre hay de que hablar Tener reptiles No es un hobby Es un estilo de vida Que no cualquiera lleva Por eso se le respeta Felicidades Por llegar al medio millón Que cuentas con el apoyo Sigue así viejón Cumplirás todas las metas Que en tu mente tengas Medio millón Se dice fácil Pero no cualquiera llega Blah, blah, blah Se escucha por ahí Al pequeño chinguelín Que se quiere salir Tal vez lo aprendió De Loki El escapista Si aprecias tu vida No busques la mordida Del pequeño rostro Chiquito pero picoso Aquí cada animal Puede causar un destrozo Juntale llope Hasta lo muerden las poblas No olvidemos a los gejus Que nunca pasan de moda Blah, blah, blah Se escucha por ahí Al pequeño chinguelín Que se quiere salir Tal vez lo aprendió De Loki El escapista Si aprecias tu vida No busques la mordida Del pequeño rostro Chiquito pero picoso Aquí cada animal Puede causar un destrozo Esto es lo de Exotic Bienvenido a la familia Suscríbete, comparte Y respeta todas las vidas